1, 2, 3, 4 Fue una mañana que yo te encontré Cuando la brisa besaba tu dulce piel Tus ojos tristes que al ver adoré La noche que yo te amé Cuando en silencio por fin te desee Sentí muy dentro nacer este amor azul Miro al cielo y en ti puedo ver Tu estrella que siempre soñé Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como de tu mirada nació entre los dos Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan purita y azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial de azul que me llena de amor Como el milagro que tanto esperé Eres un niño que siempre buscó azul Es tu inocencia que quiero entender Tu princesa siempre seré Es mi locura si estoy junto a ti Rayo de luna serás para mí azul Y con la lluvia pintada de azul Por siempre serás solo tú Azul, es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan purita y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial de azul Que me llena de amor Azul, es que este amor es azul como el mar azul El amor azul del cielo nació entre los dos Azul como una lágrima cuando hay perdón Tan purita y tan azul que embriagó el corazón Es que este amor es azul como el mar azul Como el azul del cielo nació entre los dos Azul como el lucero de nuestra pasión Un manantial de azul Es que me llena de amor Un manantial de azul O el amor es azul como la lágrima cuando hay perdón Y un manantial de azul como el mar azul